Música Estaba con amenazas de muerte, me ponían policías en mi casa, yo decido completamente la lucha del 19 de abril se agota y no queda más que huir, agarro, me introdujo a las montañas de Genoteca y comienzo a viajar Música Mi hijo mayor con su esposa en estado de embarazo desde 6 meses, con su hijo de un año, mi esposa, mis 3 hijas, una de 15 años, una de 13 años y una de 3 años Música Música Mi vida está en peligro con la de mi hijo, con la de mi mujer y todo, por eso salí de Nicaragua amigo, porque los están matando y me quemaron mi casa, me andan buscando allá Música Y ahora para regresar a Nicaragua no voy a regresar, no puedo cruzarme de la frontera y irme tranquilamente, no, porque el día tengo fe que mi pueblo va a ser liberado Yo lo tengo fe, fe liberado por la mano divina o por la mano de nuestro puño Música Música Música